Es necesario continuar con las medidas de bioseguridad. Miren, recordemos que estamos ante este nuevo linaje de la variante Omicron, que si ya ha llegado Guayaquil, ustedes saben que es cuestión de tiempo que llegue a los otros cantones, y esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me voy a proteger de no contagiarme? Siempre ha sido esto, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de 1.5 a 2 metros y el lavado de manos. No podemos todavía dejar estas medidas de bioseguridad hasta que ya tengamos una manera correcta de hacerlo, como lo dijo la señora ministra, en algún momento en mayo, dependiendo mucho de las estadísticas que tengamos, dependiendo de que no exista una nueva variante, empezaremos dejándolo. Claro, por supuesto, la señora ministra fue muy clara, ¿sí? Y eso todavía no lo ha descartado nuestra señora ministra, y continuamos pues con esas miras hacia allá. Todos queremos dejar la mascarilla, estamos totalmente de acuerdo, pero por eso debemos contribuir a que esto pueda suceder. Mientras tanto tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Además, que solamente para dejarlo un poquito claro, la señora ministra habló de dejar la mascarilla en espacios abiertos, más no cerrados. Quiere decir que todos los que trabajamos en una oficina, en un consultorio médico, debemos seguir utilizándolo. Ustedes saben que para enero, incluso hasta mediados de febrero, tuvimos un repunte importante de casos, ¿cierto? Realmente, pues, y por eso es que nuestra señora ministra se atrevió también a dar esas declaraciones, porque realmente la incidencia de casos ha disminuido muchísimo. Nosotros en las últimas semanas epidemiológicas como Manaví, incluso tenemos en la semana 7, 216 casos. En la semana 8, 92. En la semana 9, 62 casos. Y en la semana 10, que es la semana que pasó, tenemos hasta ahorita 13 casos confirmados. Quiere decir que la incidencia ha disminuido bastante de estos casos, pero sin embargo, si ustedes se han podido dar cuenta, tenemos ahorita otra vez una afluencia importante de pacientes atriadas respiratorios con sintomatología respiratoria. Estamos haciendo toma de muestras, ¿sí? La mayoría de estos pacientes han salido negativos, pero también les recuerdo que está circulando el virus de la influenza. Influenza tipo A. A H3N2, correcto. Estamos todavía vacunando para influenza. Por lo menos estos pacientes no han llegado todavía a ser hospitalizados en una terapia intensiva y eso es muy bueno. Pero la sintomatología se parece mucho a COVID. Y de todas maneras, nosotros estamos haciendo nuestra vigilancia por si llega a aparecer este nuevo linaje de la variante Omicron. El Verde y Ceballos cuenta con pruebas de PCR. Cuando nosotros enviamos muestras a procesarse a Guayaquil, el mismo INSPI nos hace una reposición de viales que llegan al hospital Verde y Ceballos, que es el hospital de referencia. Las pruebas de antígeno, ayer se les volvió a distribuir, pero si yo no tengo una prueba de antígeno, yo puedo hacer una prueba de PCR. O sea, eso no quiere decir que yo no tengo pruebas. Lo que puede que en ese momento yo no tenga es una prueba de antígeno, pero sigo teniendo una prueba de PCR, que recordemos es la prueba GOL estándar en COVID. Ni siquiera la prueba de antígeno, sino la prueba de PCR. De todas maneras, les dejo el dato que ayer se les volvió a dar pruebas de antígeno, el Verde y Ceballos. No todos los centros de salud tienen, porque como disminuimos el número de casos, no se les dio a todos los centros de salud, pero los puntos más importantes como hospitales, los tipos C donde hay triajes respiratorios, incluso algunos centros de salud tipo B, tienen para realizar las pruebas de hisopado para COVID.